Querétanos hoy, señores Querétanos hoy, señores Y le atoro a las manganas Y yo le entro a los amores Porque de ver me dan ganas Y traigo pa' los traidores El cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantando a mi tierra Mi cielo querido Llenito de sol He bajado aquí al poblado Por el rumor que se corre Tengo fama de pelado Y busco a quien me la borre Voy a jugarme un volado Aunque me den en la torre Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantando a mi tierra Mi cielo querido Llenito de sol Dicen que los gavilanes Nunca pierden una presa Yo conozco caporales Que son de segunda mesa Porque hay mujeres fatales Que los cogen de sorpresa Mi Querétaro lindo Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantando a mi tierra Mi cielo querido Llenito de sol Ay, ay, ay Y ahí quedó el Querétaro Llenito de sol